La grave situación que ha generado el éxodo de venezolanos hacia Colombia es la justificación de un proyecto de ley que crearía una política integral migratoria del Estado colombiano. Senadores participaron en la redacción de la iniciativa para beneficiar a los migrantes. Dar seguridad y orden a la migración desde y hacia Colombia es el propósito de esta iniciativa. Para que ojalá lleguemos a soluciones de fondo a este tema tan importante que es la migración de Venezuela. Están llegando millones de venezolanos que están huyendo de Venezuela. Una normativa que busca ajustar la política migratoria a todos los desafíos actuales. Porque buscamos también la formalización para generar empleo y emprendimiento en nuestro país en todo este grupo de migrantes. La iniciativa incluye derechos y obligaciones de los migrantes, sanciones por incumplimientos de la ley y protección a los extranjeros en territorio nacional. Y evidencia la necesidad de adecuar la normativa migratoria vigente a las nuevas dinámicas del fenómeno migratorio que afectan al país. El proyecto de ley además impactaría en temas como la expedición de pasaportes, visados, nacionalidad colombiana y los trámites y servicios migratorios.